Varias decenas de personas se concentraron el pasado sábado 18 de enero cerca del centro de internamiento de extranjeros de Aluche para denunciar que aunque esté prevista la reforma de las instalaciones de varios de estos centros, en ellos se seguirán produciendo vulneraciones de derechos. Las organizaciones convocantes, Pueblos Unidos, el Servicio de Subital Migrante, la Mesa por la Hospitalidad y la Red Migrantes con Derechos reiteraron su apuesta por la hospitalidad que pasa por reconocer a todas las personas como hermanos de una misma casa común para participar activamente en el enriquecimiento mutuo y acabar con la cultura del rechazo.